Y pues sí, a veces quizás se equivoque ella. Qué desafortunado que al final de cuentas mis tres mujeres hayan tenido que vivir este momento tan doloroso para las tres. Pero se hablaba mucho en el caso de Andrea de Galilea que ellas tenían como el poder de decidir qué conductor entraba, qué conductora se iba. Los momentos más difíciles de tu vida y de tu carrera fue la muerte sin duda de Magda Rodríguez. De repente la vela empieza a aprender como mucho más arriba y entonces le digo Magda ya estás aquí. Y entonces este mira ahorita te lo creo que voy a. Hola qué tal amigos de Mundo Now mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una talentosa mexicana. Ella iba en la academia Maddox y en el recreo le gustaba jugar a Anita la huerpanita. Ella era tan traviesa que le gustaba meterse a la casa de los vecinos. Ella estudió administración de empresas con mención honorífica entre muchas otras cualidades. Y actualmente es productora de uno de los programas más emblemáticos y exitosos de todos los hispanos. El programa hoy ya no me tardo más en presentar a la talentosa Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás Andrea? Qué gusto saludarte. Oye pues qué bonita presentación. Bueno es parte de mi pasado y uno no lo puede borrar. Y efectivamente Alonso pues mucho gusto estar con todos ustedes. No al contrario. Muchísimas gracias. Es un honor porque sabemos que aparte no es tan fácil que tú des entrevistas. Entonces imagínate todo el público hispano de Estados Unidos pues tiene el honor de conocer un poco más acerca de ti. Y primero cuéntanos acerca del programa hoy porque precisamente desde que tomaste la batuta has seguido con un éxito tremendo. Pero ¿fue difícil encontrar esa fórmula? Pues mira yo creo que no hay fórmulas exitosas porque si existieran las fórmulas exitosas todo el mundo las seguiríamos. Al final de cuentas yo creo que hacer un morning show lo importante es todos los días estar pendiente de las noticias, estar pendiente de qué es lo que está sucediendo, de las tendencias, de lo que la gente quiere, qué quiere la gente, diversión, entretenimiento. Este que es lo que yo creo que después de la pandemia más todavía no la gente como que aprendimos a vivir solo por hoy literalmente no estamos así como como que decimos híjole que hacemos entonces queremos como comernos el mundo. Y eso es parte de lo que todos los días tratamos de hacerle este a la a la gente y a la audiencia de que vean todo este pedacito de lo que soy y tenemos pues yo creo que los mejores conductores que hay en México. Y te podría decir que de los de América Latina podríamos decir que está Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Al Negrito Araiza, Paul Stanley, Arate La Torre, Tania Rincón y Andrea Escalona que creo que son básicos en esta fórmula mágica que no es tan mágica porque hay días que de repente la regamos, no creas que todos los días nos va bien, hay días que no y hay que volver a tomar el trecho bien. Bueno, tú crees que, digo, te ha tocado trabajar en la televisión tanto en México como la de Estados Unidos desde el Cucuy cuando hiciste el Cucuy y todo eso, pero cuéntame acerca, ¿tú crees que si hay una diferencia entre el público hispano de Estados Unidos y el de México? Sí, sí, mira, yo tuve oportunidad de trabajar, este, cuando trabajaba en Azteca, hice este, el Cucuy y luego este, me fui hasta allá TV un tiempo, estuve por allá ocho meses trabajando con Lieberman y hacíamos este, un programa que se llamaba Estudio 2 y la verdad sí te puedo decir que sí es diferente porque la gente de Estados Unidos lo que le pasa es que tiene toda esta nostalgia de, de que se fueron para allá y lo que quieren mucho ver es toda la parte de Estados Unidos. La parte nostálgica de lo que ya no pueden tener, la comida, este, los lugares emblemáticos que quieren recordar, porque además en esta segunda y tercera generación, hoy por hoy ya, ya están viviendo allá y a veces ya hasta la cuarta, ya ni siquiera muchos de ellos hablan español, ¿no? Entonces se identifican y por eso ahora vemos el éxito de Peso Pluma y de Shakira el otro día, ¿no? Que la vemos así en, este, presentándose en los grandes late night shows. Entonces ahí vemos qué es lo que pasa, es esta cuarta generación que está viendo esto, entonces justamente la, la segunda y tercera generación todavía tienen esta nostalgia por México y los que siguen es como, ay, mi abuelita vivía en México, ¿no? Mi abuelita, mi abuelita, este, me daba tortillas, mi abuelita me da esto, ¿no? Y cosa que pues bueno, al final nosotros pues trabajamos, este, y vivimos esto. Entonces, al hacer televisión que cuando sale hoy en Estados Unidos, las partes que mandamos para allá, pues siempre pensamos en la audiencia de allá, que es lo que les da nostalgia, sus artistas, los comediantes, ¿cómo les gustan los comediantes por allá? Tú, tú has declarado, Andrea, que, que, este, cuando algo funciona o cuando algo está bien, pues no hay que moverle mucho, pero ¿qué pasa cuando, eh, por cuestiones a lo mejor personales de cada uno de los conductores de pronto se genera cierta polémica? En el caso, por ejemplo, de Arad de la Torre, que de pronto, pues, por cuestiones externas, mucha gente está en redes sociales de que deberían de sacarlo porque, por esto que le pasó en el aeropuerto, por esto con otra conductora, pero ¿tú cómo lidias con eso? ¿En qué momento tú crees que es necesario mover un conductor y cómo lidias con eso, con las cuestiones personales de cada conductor? Yo creo, Leónzo, que, que, obviamente, todos vivimos buenos y malos días, este, durante 365 días del año, ¿no? Y hay gente que, que a veces, este, se enoja en algún momento, este, de los televidentes y que hay momentos en que no, no quieren tanto a uno y a veces no quieren tanto a otro. O sea, yo te puedo decir que, de repente, en mis redes hay momentos donde, ¡guau, eres lo máximo! ¡Qué bárbara! Y hay unos días donde, de donde digo, ¡ay, ni voy a ver mi Twitter, nada! Porque, ¡ay, ahorita soy la más odiada y la más apestada, ¿no? Entonces, creo que, que pasa, ¿no? Si, obviamente, si esto fuera una continuidad y si Arat fuera ese personaje, pues te diría que sí, pero yo creo que Arat tiene miles y miles de, de virtudes. La verdad es que el personaje de Mencerado, la gente lo adora, porque ha sido, este, ha hecho un clic muy grande con esta parte de la comedia que ha hecho al hacer a la maestra Emo, cuando hace el guau, 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 ¿no? Y luego, este, toda la parte, la verdad, Arat es un gran conductor, y, y lo vemos que es muy divertido y todo, y pues sí, a veces, este, quizás se equivoque y a veces le pasen cosas, pero justamente platicaba que, que, que esa, que esa historia, además, es una historia de hace un año, ¿no? Y que él hasta terminó hablando con la, con este, con la aerolínea y ya se terminó arreglando y todo este rollo. Entonces, lo que pasa ahora es que de repente, a lo mejor nos, nos sacan algo en el mismo momento, un día, un día, y dices, ay, no manches, eso fue cuando yo tenía 12 años, ¿no? O X cosa. Entonces, creo que a veces se desvirtúan las situaciones, pero la verdad es que yo siento que hoy por hoy, el equipo de hoy está más sólido que nunca, y más en esta etapa que estamos cumpliendo 25 años. Exacto, y Andrea, ¿cómo llegas a acuerdos con los, con los mismos conductores de que en algunos momentos difíciles de sus vidas, de sus, de sus momentos más personales, como lo vimos con, con Andrea Legarreta cuando anunció su divorcio, Galilea, Tania Rincón, ¿cómo llegas a acuerdos sin, sin obligarlos o cómo, cómo, para que ellos hablen de esas cosas tan personales al aire y lo, y lo den a conocer en, en hoy? Mira, al final, aquí, esta es una ventana abierta, yo, yo nunca los obligo a hacer nada, porque al final se nota, ¿no? Este, pero obviamente, si ellos lo van a terminar diciendo en sus redes privadas, al final de cuentas ya lo hicieron público, entonces, ¿qué mejor que después de su red privada, porque tú sabes que las tres lo declararon primero en su red privada, tanto al primero Andrea, luego Tania, luego Galilea, después, creo que el medio más importante para poder aclarar las cosas es su casa, donde nosotros las vamos a escuchar, no las vamos a juzgar, las vamos a entender, porque al final son seres humanos y, pues, todos pasamos por momentos, o sea, que, que, que desafortunado que al final de cuentas mis tres mujeres hayan tenido que vivir este momento tan doloroso para las tres al mismo tiempo, pero quizá también fue una sincronía en la cual las tres se pudieron apoyar, y las tres han estado, este, apoyando todo el tiempo y diciendo, no importa, por aquí vamos, por aquí vamos, entonces, mira, hoy, hoy pasaba algo muy curioso que de repente ves que vengo de verde, ¿no? Sí. Y entonces, Andrea Legarreta venía de verde, Galilea venía de verde y yo venía de verde, entonces, yo creo que a veces pasan ese tipo de situaciones y volteas y dices, ¿cómo nos apoyamos y cómo le hacemos? Pues vamos a apoyarnos todas, entonces, yo creo que eso nos unió muchísimo este año, no te digo que no, hemos pasado momentos duros y dolorosos juntos, ya durante estos, yo ya tengo cinco años y medio produciendo hoy, y hemos pasado momentos muy difíciles, pero también hemos pasado momentos increíbles, entonces, somos una familia como la tuya, con tu familia, que hay días malos y hay días buenos, y pues simplemente lo único diferente es que a nosotros nos toca, si estamos de buenas o de malas o es un mal día, salir y sonreír y decirles que todo está bien. Andrea, se habla mucho, y en el caso de Andrea Legarreta, es una de las conductoras más queridas por todo el público hispano, no solamente en México, sino en Estados Unidos también, pero se hablaba mucho, en el caso de Andrea de Galilea, que ellas tenían como el poder de decidir qué conductor entraba, qué conductor hace, siempre ha habido como ese rumor, pero al final tú eres quien decide quién entra y quién no, ¿ellas tienen algún poder en cuanto a la decisión? Mira, yo creo que el poder al final de cuentas, hay gente que entra, y te voy a hablar un caso del querido Fernando del Solar, que en paz descanse, este, que este es, yo lo describo como un tren, este tren ya salió hace 25 años, o sea, no es un tren que está ahorita saliendo, porque si tú y yo ahorita creamos un programa, pues será más fácil, pero este es un tren que tiene 25 años, con sus defectos y virtudes, obviamente, ellos ya son una familia, en la cual, el que llegue, es el que se tiene que adaptar a la historia, de cómo se vive este tren, entonces, te subes al tren, y el tren está en movimiento, o sea, el tren va así, entonces tú vas, vas así, moviéndote, y de repente, ¡chí!, te sientas, ¿no? Y dices, ¡ay, ya me senté! ¡ay, ya llegué y ya lo logré! Y hay gente que en esta parte, va en el tren, pasa, y de repente dice, no, ya me quiero bajar, que no tiene nada que ver con ellas, simplemente es, hay gente que se adapta, hay gente que le gusta hacer hoy, a ver, hay mucha gente que ni siquiera se adapta a los horarios, o sea, hacer un programa de tres horas diarias, durante Andréa Legarreta, que está cumpliendo casi 23 años y medio, para hacer todos los días en cierta hora, una disciplina como lo que, como lo que conlleva hacer un programa como estos, de tres horas, y para toda la gente que estamos atrás, que es todos los días llegar 7 de la mañana, luego de ahí hacer programa 9 de la mañana, 12 del día, terminar, hacer escaleta al día siguiente, hacer junta de contenidos, buscar cosas buenas, si tuviste buen rating, relaja, si tuviste mal rating, tienes que cambiarle, sí es muy desgastante, pero al final, cuando lo haces con pasión y con amor, yo por eso siempre le digo a la gente, ¿qué es lo más importante para hacer esto? Que tengas pasión, la gente que no tiene pasión, pues llega un momento donde dices, híjole, es que ver tu cara todos los días así de, ¿y qué más? ¿y qué más? Y dices, no, mejor. Andrea, yo creo que uno de los momentos más difíciles de tu vida y de tu carrera fue la muerte sin duda de Magda Rodríguez, ¿cómo has logrado sobrellevar esta pérdida tan grande que ha sido difícil tomar la batuta de hoy después de la muerte de alguien con quien estuviste muchísimo tiempo? Toda mi vida. Toda tu vida. Mira, justo ayer Andreita y yo en la noche platicábamos y nos pusimos a llorar porque ayer Magda cumplía de haber trascendido dos años, siete meses, ¿no? Ayer primero. Entonces, este, cuando nos pega, casualmente hay días donde nos pega un poco más, donde la recordamos un poco más y platicábamos que no solamente es una cuestión de lo que Magda significaba en mi vida laboral, ¿no? O sea, por supuesto que Magda fue mi maestra, era mi jefa, era mi compañera, era la que, o sea, con Magda, con las más duras que siempre era, fue conmigo y con Andreita, o sea, eran las que más regañaba. Y hoy, no sabes cuánto se lo agradezco. Se lo agradezco infinitamente y ayer se lo decía a mi hija Paulina porque la estoy trayendo ahorita en el verano, yo le pago, pero la traigo para que vaya aprendiendo y ella me está ayudando a hacer redes sociales. Porque tiene que entender y a veces cuando te dejan este paquete, mucha gente dice, claro, te lo regalan. Sí, ¿cuánto tiempo te lo pueden regalar? Te lo regalan 15 días y a los 15 días que no estás dando resultados, la lástima se acaba. Entonces, pues, no nada más por eso te digo, fue la parte de lo importante que es, sino la parte de que yo hoy soy la, pues, la matriarca de mi familia que ella era. Hoy soy la que tengo que llevar la batuta de mis hijas, de Andreita, de mi sobrino, nieto y por hoy, este, de la, este, yo siempre he sido la administradora de la casa, entonces soy la que, la que voy organizando como todas esas cosas, este, y pues al final, todos los días le doy gracias a Dios y a ella, porque además aquí tengo una vela en mi oficina, con esa vela, a veces ella, no sé cómo le hace, el día de ayer lo hizo, este, se comunica conmigo y de repente la vela empieza a prender como mucho más arriba y entonces le digo, Magda, ¿ya estás aquí? Y entonces, este, mira, ahorita te lo juro que voy a, entonces la vela se prende así y como que parpadea además, ¿no? Y entonces se pone y le digo, ¿estás contenta? Y entonces me parpadea bien y cuando no está aquí, la vela está tranquila. ¿Te imaginabas que fuera, este, tan, tan querida? Porque yo creo que nunca vimos tantas muestras de amor, o sea, el día que, que, que lamentablemente falleció, pero tantos artistas con mensajes, enviando flores, este, ¿qué es lo que más aprendiste de ella? Disfrutar de la vida, porque incluso muchos decían, se la pasó trabajando mucho, pudo disfrutar de la vida, pero sí disfrutó de la vida, ¿no? Ay, Magda, disfrutó todo, Magda comió todo lo que quiso, bebió todo lo que quiso, viajó a los lugares que quiso, creo que lo único que te puedo decir que le faltó fue conocer a su nieto, que eso sí, hoy te puedo decir que, que, que sí sería el gran momento de su vida, porque ella anhelaba mucho ser abuelita, pero yo creo que Magda disfrutó la vida y por eso justamente la canción que hoy por hoy está puesta en el programa, fue una parte que la platicó, este, con Horacio Palencia y por eso no la he quitado, porque vive hoy, sueña hoy, canta hoy, porque, porque vida solo hay una, y este, y, y es esta parte de que al final de cuentas uno tiene que aprender a vivir solo por hoy, y solo por hoy en la vida, entonces, ¿qué, qué gran importancia tiene este programa? Porque a veces, como que siempre estamos futuriando, ¿no? Ah, y el día que tengas, ¿y quién te va a decir si vas a llegar ahí? O sea, a Magda ya la habían dado, este, que hiciera el siguiente año de hoy, como productora general, y pues la vida ya no la dejó hacerlo, entonces creo que a mí me dejó esa gran enseñanza, yo sé que hoy estoy haciendo hoy, y mañana no sé qué vaya a pasar, pero hoy dejo mi mejor enseñanza y todo mi mejor cariño, para que mañana, toda la gente, como le pasó a ella, este, Magda siempre ayudó a muchísima gente, ayudó a mucha gente cuando estuvo en Estados Unidos, este, cuando trabajó en Telemundo, cuando trabajó en Azteca, cuando hizo la academia, acá en Televisa, este, pues la verdad es que Magda siempre fue una, una creadora de talento, cuando hizo Guerreros, este, o sea, siempre fue una creadora de talento innato, entonces yo creo que, que por eso tuvo tantas y tantas muestras de cariño, porque ella decía, siempre sí, siempre decía, ¿cómo sí? Y hay gente que tiene el no por, por delante, y creo que eso es de las grandes enseñanzas, que ella se me dice, todo sí, y la verdad yo también siempre digo, siempre sí. Muy bien, Andrea, pues tenemos que terminar, pero ya por último, un mensaje para todos los hispanos, que no se pierdan, por supuesto, hoy, y por supuesto, Paul, Paul Stanley, pues, que gane la Casa de los Famosos también, ¿no? Exacto, nosotros somos Tim Paul, ¿ok? Entonces, este, mira, aquí tengo que me acaban de dar hoy una sudadera, así que mira, ya tengo mi sudadera de Tim, ahí estoy ya lista, y este, y pues no se pierdan, todo lo demás, todo lo que tenemos preparado de aquí al 3 de agosto, por las, este, por el aniversario de los 25 años de hoy, ese día haremos una gran celebración, esperamos tener invitados los mayores conductores que hayan estado en este programa, este, vamos a invitar a los productores que han hecho este programa, porque, la verdad, a mí me ha tocado ahorita la suerte de estar aquí estos 5 años y cacho, pero hoy forma parte de millones, de miles de personas que han estado aquí, y que gracias a cada uno de ellos por su pasión y con su tiempo y con su creatividad, hoy cumple 25 años este 3 de agosto. ¿Y van a estar también conductores que habían estado antes, todo? Todo, 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 vamos a invitar, te digo, a todos que han estado viniendo poco a poco, este, hoy tuvimos a Reinaldo Rosaldo, ¿no?, que era alguien muy importante dentro del papirrin, este, ya vino el resto de la guardia, o sea, han estado viniendo casi todos ellos, pero los quise ir invitando, porque ese es el día como grande, con nuestro árbol, que vienen y ponen su corazón, pero ya ese día, pues, la verdad, en 3 horas, todos ellos, pues, no les podríamos dar la importancia que tienen, pero al final, estar representados, y a lo mejor en un pequeño detallito, en un juego, en cualquier cosa, creo que será muy importante tenerlos aquí. Muchísimas gracias, Andrea, un gusto platicar contigo, te mando un abrazo. Qué lindo, Alonso, muchas gracias y mucho gusto.